Le dije, no, 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 tranquilo, tranquilo, no, no, tranquilo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y tengo que pedir perdón, porque yo contigo me porté mal, entonces dice, no, 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 tranquilo, Roel, déjalo así, déjalo así, ya, no, ya, le dije, no, 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 lo que pasa es que yo era un rebelde, mi hermano, eso tú, 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 tú eras un rebelde, Sí, hermano, tengo que pedir perdón, hermano, y quedamos amigos, tanto que después de un familiar, de él quedó una posición buena ya, yo lo saludé, me dije, está todo bien, amigos, esto es lo que Dios busca, Yo tuve negocio también, nosotros tuve negocio, hubo una hermana, bueno, una, una empleada que no le pude pagar en efectivo uno de sus, de sus, pues, sueldo yo le decía que, que efectivo no tenía, pero ahí tenía comida, porque tú en su mercado, ahí hay comida, compra arroz, yuca, todo eso carne, coge todo eso y, y te cobras, pero ella no quería, no, yo quiero el efectivo qué problema contigo, oye, efectivo no tengo, pero te estoy pagando coge si quieres ropa, coge ropa, todo lo que hay, no y yo, no tengo efectivo, la verdad que no tiene efectivo, tenía yo le decía, pero es que tú con el efectivo, vas a comer, compa, coge la comida y la hermana, nada, total que eso pasó años, años estando aquí en Estados Unidos ya, ya convertido a Cristo Dios me trajo a memoria que yo le debía a esa persona yo puedo decir, no, porque la culpa, la culpa fue de ella, porque no sé qué yo le debía a esa persona y porque tenemos que cuidarla, tenemos que agarrar otra vida entonces yo deje aquí, le dije a un amigo allá mira, uno que era, que era uno de los, de los administradores y la conocí a ella mira, búscame mira, yo a esta persona, yo le debo yo, ¿te acuerdas de esta persona? sí bueno, yo a esta persona, yo le debo un dinero entonces, yo te lo voy a dar a ti para que se lo entregues a ella la busques y no solamente le envíe a ella lo que le debía le envíe un poquito más porque, lógicamente los intereses se habían devaluado muchos años atrás claro, Roger te hago el favor como a los días lo llamé oye, ¿qué pasó? nada, Roger te tengo una noticia ¿qué pasó? no pude entregar dinero ¿y por qué no? porque esta persona murió iba en una moto un carro se la llevó y murió anda, mi hermano ¿cómo va a ser? tremenda, tremenda amiga mía tremenda ¿cómo va a ser? me dolió, me dolió oh, mi hermano ¿cómo va a ser? sí, murió tengo que tener ese dinero le dije ¿sabes qué, hermano? a mi no me lo devuelvas búscate a algún familiar o una hija alguien y entrégale ese dinero lo que le pertenece a ella y así fue se lo entregó eso nosotros tenemos que hacer mi hermano por eso dice guardados ocupados en vuestra salvación con temor temblor repito uno no debe hacerlo las cosas por temor por temor y pertenecer a la salvación sino por lo que Jesús Cristo hizo por nosotros en el club de Calvario nos perdonó siendo culpable le damos su sangre pero también que tiene en cuenta es la salvación mi hermano yo te puedo contar en muchos casos donde tocó arreglar mi vida incluso hasta con mi esposa hasta con mi actual esposa porque no fue malo no fue malo gracias a Jesús nos cambió y nos sigue cambiando y la vida actual yo le digo a todos ustedes algunos de ustedes si es algo mi hermano que que usted está en contra mí o yo contra usted cualquier cosa hermano o algo así hay alguna dígame no tengo un acuerdo dígame y que yo yo lo arreglo yo no tengo un problema yo no tengo un problema usted pedirle perdón en absoluto no 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 y de responder el daño no tengo ningún problema al contrario dígame porque quiero presentarme ante Cristo bien así de sencillo ese es el objetivo esto es lo que es un cristiano esto es lo que es un cristiano un verdadero cristiano esto es un verdadero cristiano ahora en otra vida eso Pablo dice Pablo dice aquí ha sido de la palabra para que en el día o sea ha sido de la palabra ha sido a lo que él también le explicó a la gente que deben hacer de humildad todo para que en el día de Cristo o sea el objetivo él dice él dice eso para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea armada en libaciones sobre sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo eso da gozo eso da gozo eso da gozo eso da gozo mis hermanos tengamos en cuenta esto tenemos que estar pendiente que nada nos afecte ese objetivo esa promesa de estar con Cristo arriba que todo lo que nosotros hagamos o vayamos a hacer tengamos en cuenta esto hay un proverbio hay un tema en la Biblia que dice si tú vas a hacer algo eso lo he aplicado a mi vida si tú vas a hacer algo y tú analizas que eso que tú vas a hacer va a traer una consecuencia negativa va a afectar atente y no lo hagas eso es sabiduría y hay que hacerlo nos evita muchas muchos dolores muchos dolores es más hay muchos dolores que podríamos tener actualmente por consecuencia de cosas del pasado que no tuvimos en cuenta esto y hoy en día podríamos estar pagando las consecuencias y es por eso que sabemos que ven que lo lo atrás pasado no se pasa nada por el pasado pero si puedes remediar en algo el dolor de algo que uno hizo en el pasado hagámoslos y empecemos de aquí ya con la vida arreglada ya una vida nueva siendo lumbreras buen ejemplo en este mundo de perdición en donde no hay respeto no hay humildad donde lo a lo bueno le dicen que es malo y a lo malo le dicen que es bueno seamos nosotros ese esa lumbrera ese buen ejemplo a seguir en este mundo que cada vez más y más se desborona gracias Jesucristo mi Dios gracias mi rey por tu gran amor amor a la haber por advertirnos de que tenemos que tener cuidado de la salvación porque lo más apreciado aparte de ti lógicamente Jesucristo nosotros tenemos que tener en cuenta salvación señor gracias Jesucristo mi Dios y que mis hermanos mi Dios ellos desde hoy empiecen a autoanalizarse si no lo han hecho ya para helar en lo que pueda su vida gracias